¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te apartaste de mí y hoy comienzo a vivir sin tus besos, tu cuerpo y tu alma Tal vez tú eres feliz y me toca sufrir más después de la tormenta y calma Ya no quiero seguir más, te pote insistir y admirar tu recuerdo en el alba Tratar de estar ahí pa' los tres y seguir el camino que mis hijos andan Ya no quiero seguir más, te pote insistir y admirar tu recuerdo en el alba Tratar de estar ahí pa' los tres y seguir el camino que mis hijos andan Te apartaste de mí y hoy comienzo a vivir sin tus besos, tu cuerpo y tu alma Tal vez tú eres feliz y me toca sufrir más después de la tormenta y calma Tengo que aprender, aún no sé cómo pero tengo que aprender A destrenarte de mi alma y de mi ser Lo tenía todo y hoy lo tengo que perder El querer volver a respirar tu aroma en mis brazos, tu piel Serás motivo de mi odio al atardecer Lo heces en vela por sentir tu calidez Es justo cuando enveje pa' los dos Si, 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 no Y por favor, te pones Más Y Mal Acá Postada Cuándo Gracias por ver el video.